Hola a todos y bienvenidos a mi criptomundo. Yo soy Daniel y a base de la encuesta que hice en la comunidad de Minimal Trading sobre Metamask, creé este video donde les voy a explicar brevemente lo que es Metamask y como agregar la red de Moonriver a Metamask y como comprar MFAM que es el token que compartí la semana pasada y recibí muchas preguntas sobre el tema entonces aquí este video para quitar sus dudas. Para empezar, ¿qué es Metamask? Metamask es una wallet descentralizada que se agrega a tu explorador. Creo que acepta Google Chrome, Mozilla Firefox, Chromium. Hay un par que acepta de hecho les puedo enseñar cómo bajar esta wallet. Aquí está la página oficial y aquí te va diciendo que se puede bajar y se puede instalar en estos exploradores. Ya que lo bajas, cuando hagas la cuenta te va a preguntar que elijas una contraseña, es muy importante no olvidarla, pero lo que es más importante es que te va a dar unas ciertas palabras y ese va a ser tu código de seguridad. Es muy importante guardar este código de seguridad. Yo no recomiendo guardar ese código de seguridad digitalmente porque si te hackean van a tener acceso a todo, entonces yo por protección guardaría eso en un lugar seguro, en un papel o como ustedes gustan, pero digital a mí no me gusta por el tema de que puede ser hackeado. Entonces ya cuando agregas Metamask y haces todos los pasos, que realmente son muy simples, llegas aquí a Metamask y Metamask fue creada en la red de Ethereum, pero gracias a su integración a Moonbeam, Metamask es multichain, lo cual puedes agregar muchas redes a esta misma wallet sin tener que tener nuevos wallets. O sea, sin importar en qué red estés, el wallet va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces para agregar Moonriver a la red principal o a la wallet que tendría siendo Metamask, este, aquí hay un documento oficial que voy a compartir con ustedes en la descripción de este video, donde simplemente puedes agregar Moonriver a tu Metamask con un click. Aquí le das click en Moonriver, ya que MFAM es en la red de Moonriver. Y aquí te va a decir, permitir que este sitio agregue una red, nombre de la red, dirección de la red, ya que sé que este es un producto oficial, este, lo agregamos, este, cambiar de red, cancelar todas las confirmaciones pendientes, ok, cambiar red, boom, y ahora ya estamos conectados a la red de Moonriver, así de simple es esto. Ajá, ya estamos en Moonriver, y aquí había agregado MFAM, lo voy a quitar para enseñarles cómo agregarlo. Este, ok, ya tenemos el primer paso, que es tener la red de Moonriver en Metamask. Ahora, para poder comprar, necesitamos mover en nuestro wallet. Ajá. Para hacer eso, eh, tengo aquí, por ejemplo, Bybit. Estamos aquí en activos en Spot. Ajá, no en futuros, estoy en Spot. Le doy a mover. Aquí puedo retirar. Ajá. Ok. Confirmar. Ah, me va a pedir, este, la configuración. Este, lamentablemente. Este, lo que tienes que hacer es comprar mover en tu cuenta de Spot. Y este mover lo puedes retirar, este, eh, a tu Metamask por la red de Moonriver. Te va a decir, ah, mover, lo puedes retirar por la red de mover. Ajá, porque está, lo queremos mandar a la red de mover. Y donde te pide a qué wallet, simplemente con un clic aquí, se copia esto y lo copias en el exchange para mandarlo a esta cuenta. Y ya, cuando la cuenta esté aquí, vas a ver que vas a tener la cantidad de mover que mandaste, menos el fee. El fee de mover es muy barato. Entonces, ya que tengas todo aquí, les compartiré también este link, donde estamos en Solar Beam, que este es un DEX de, si no me equivoco, es de mover. Aquí ya vemos que mi wallet ya se conectó, pero si no se ha conectado a la tuya, simplemente dale clic en conectar wallet. Te va a pedir el permiso Metamask. Y aquí lo cambiamos a mover, porque no tenemos W mover, tenemos mover. Y aquí puedes comprar la cantidad de mover que desees en ENFAM. Es importante checar la transacción, de que te estén dando un precio justo, ya que es un DEX. Y ya cuando hagas la transacción, te dará confirmaciones y se añadirá a tu Metamask. Pero no vas a poder ver ese ENFAM. No entras en pánico. No pasa nada. Lo siguiente que hacemos, que vendría siendo el último paso, es ir a Coingecko y entrar a Moonwell, porque necesitamos el contrato de Moonriver. Como ven, este es de Moonriver. Ok. Le damos aquí en Metamask. Y vamos viendo. Le damos en importar tokens. Y aquí te va a pedir la dirección de contrato. Esta la acabamos de copiar. La pego. Y me va a decir ENFAM 18 decimales. Agregar el token. Importar. Y ahora lo que te va a dar es también vas a tener esa moneda en tu wallet de mover. Lo mismo podemos hacer en cualquiera de Ethereum. Si vamos a CoinMarketCap, por ejemplo, Uniswap. Ajá. Vamos a Uniswap. Ya que este es de la red de Ethereum. Nada más para que vean cómo lo hago. Aquí tenemos este, el contrato de Ethereum. Aquí puedes agregarlo ya a la Metamask, pero te lo quiero enseñar así de manera, de manera simple. Y aquí importamos los tokens. Agregas el contrato. Te da Uniswap. Siguiente. Importar tokens. Y listo. Así se agregan activos o monedas a tu cuenta de Metamask. Y así también agregas redes a tu cuenta de Metamask. Todos los links que usé para poder comprar ENFAM. Los compartiré en el link aquí en la descripción. Si les gustó este video, me ayudaría muchísimo con un like. Y si quieren estar al tanto de mis videos, también se pueden suscribir. Que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima.